Hay algo muy cierto, desde que hemos empezado la gestión, apostamos por apoyar a la niñez. No sabíamos exactamente cómo no nos encontraron la municipalidad, pero de inmediato capturamos el periodo vacacional para los niños. Recuperemos cosas importantes que son para ustedes, que jueguen, diviértanse, y siempre con mucho respeto. Siempre con mucho cuidado. Felicito a los pañacitos que están acá, son personitas que a veces, sin importar cuál sea su situación, ellos lo único que desean es hacernos reír. Y bueno, nada más que felicitarles, yo dije que vamos a seguir apostando por cada uno de ustedes en todo lo que tengamos que hacer. Las instituciones legislativas saben que cuentan con nuestro apoyo para el trabajo con cada uno de ustedes. Mis bendiciones, que Dios los bendiga y a divertirnos creo en estas horas de la mañana. Muchas gracias. 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 Gracias.